Nosotros somos Morat, somos colombianos, decidimos hacer la banda cuando teníamos 17, 18 y desde entonces han pasado una cantidad de locuras. Te hacen falta tantas noches en vela, de esas que al roler solo te hacen más fuerte. Yo siempre le quise explicar a alguien que no fuera colombiano que es una tusa, que es un concepto que es un poco extraño. La canción no habla de las cosas malas que pueden traer las relaciones a larga distancia, habla de como cuando uno encuentra un amor que a lo mejor igual estando ridículamente lejos se siente estúpidamente cerca. No se aprende a amar ni se olvida por suerte, porque en el amor pasa igual que en la guerra, unas se ganan y otras se pierden.